Hola amigos, hoy estamos en un nuevo video Este es un video corto Hablando de próximas cosas Y un intro Primero que todo, estas son las imágenes De Xiao Y de Sorimachi y el tailandés No mentiras, de Hyuga y Sorimachi Si se parecen harto Ok Primero va a venir Xiao Wuhan Y después va a venir Hyuga y Misaki Ok, después Los próximos vamos a venir Matsuyos Y Makoto Soda Que el Makoto Soda viene con un 20% de experiencia Como el de Nita y el de Schneider Y Y Matsuyama se guste En un 55% Más o menos Entonces en eso Ayuda a gustearse Y en mi próximo video Voy a subir Tirando Los tickets Que me den De Traspaso Pues este es un video Rápido Pues para mostrar las imágenes Cuando tenga otras imágenes Las subo al No sé cuándo es Premium Soundcast Y Mühler Que ya lo había mostrado hace mucho Así que pues Nos vemos en otra Que ya lo había mostrado in